¿Qué es el aumento exponencial de casos de COVID-19 en el Departamento de Antioquia y el alto índice o tasa de mortalidad? Y la ocupación del 95% de las unidades de cuidados intensivos en el Valle de Aburrá, las autoridades departamentales deben ir pensando ya y organizando ya el traslado de pacientes a otros municipios del departamento e incluso a otros departamentos del país, solicitándole solidaridad a nivel nacional con el Departamento de Antioquia. Muy angustiante y la gente sigue sin cuidarse, sigue en las procesiones, sigue en las aglomeraciones. Un llamado muy especial entonces para reactivar todos los mecanismos de urgencia manifiesta.